Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo, no puedo dejar de pensarte Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo, no puedo dejar de pensarte Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo, no puedo dejar de pensarte Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo, no puedo dejar de pensarte Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo, no puedo dejar de pensarte Cada vez que pienso en ti, me siente como el cielo, no puedo dejar de pensarte Avanza lentamente, acabo lentamente, puedo sentirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!